Y esta bonita pieza, nomás porque la pidió Cayetano y Camacho viejo Y si pisteamos, oigan Jalados, oigan Quitita, bonita Abrázate ahí de mí Quiero sentirte tan Quiero quererte así Borrar también de mí este mal Te pediré además Que me perdones ya Que no me dejen más Nunca jamás Y ya Aquí cantamos todos Y otra vez vuelvo a creer en el amor Pues ya te tengo junto a mí De corazón a corazón Va desapareciendo mi alma aquel temor De hoy me a pensar que te perdí Por no escuchar una razón Bonita la pieza Y arriba el señor Ramón Vega Sentí que te fui perdido Mi mundo se acabó Y el hombre para ti Que siempre fui Se derrumbó Ahora que otra vez Me vuelves a creer El mismo amor de ayer Lo vas a ver crecer Y otra vez vuelvo a creer Y otra vez vuelvo a creer En el amor Pues ya te tengo junto a mí Dejabas una corazón Va desapareciendo en mi alma Aquel temor Un día pensar que te perdí Por no escuchar una razón Y es el del baúl del recuerdo viejo Venga la pieza Cayetano Sorpréndeme con otra pieza De esas así De esas capas Que prendo viejo Y otra vez vuelvo a creer